Bienvenidos a Galería VIP, estamos de estreno con el cine porque tenemos ni más ni menos que a Harry Sama. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. No, al contrario, muchas gracias por la invitación. Con peli en cartelera, Los sueños de Lu. Así es, bueno, estrenamos El sueño de Lu el 9 de noviembre, de hecho inauguramos la Cineteca Nacional, que fue una cosa muy linda, que tuvimos la oportunidad, que todo cuadró de manera que sucediera así, fue literalmente la primer película que se proyectó en la Cineteca, hicimos un cóctel con Jarana y todo, muy divertido, muy lindo y estamos muy contentos, seguimos en el DF. La distinción de reinaugurar la Cineteca Nacional, imagínate que es privilegio. Estuvo padrísimo, la verdad es que es un proyecto hermosísimo, la Cineteca está increíble, las salas nuevas son verdaderamente de primer mundo, entonces, bueno, estamos súper contentos. Y la película sigue en la Cineteca. Oye, recibí la mención especial del largometraje mexicano en Morelia, en 2011, pero va a ser apenas el tour por la ciudad y la República Mexicana. Sí, nosotros elegimos una manera de estrenar medio extraña, que tiene que ver con que somos una peli chiquita, entonces estrenamos en el DF y ahora vamos a empezar a viajar comercialmente con las copias a otros estados de la República, que de hecho ya nos han pedido la película, es lo que es como muy extraño, que ha generado como mucho revuelo. ¿Eso es común? ¿Que les pidan las películas? Pues no lo sé, la verdad, creo que no, ¿no? Pero, bueno, la peli tiene una temática especial, entonces hay gente que ha perdido hijos o gente que por una u otra razón le interesa tener la película, le interesa verla, que nos la piden de Veracruz muchísimo, de Tabasco, del norte del país, ni se diga, ¿no? Por obvias razones. Oye, y hay un debate en torno a la actuación o a la realidad de los papás que están enfrentando esta situación en un grupo en especial que se reúne aquí en el Distrito Federal, cuéntanos de esto. Sí, bueno, nosotros, la película está inspirada en nuestra propia vida, es una película, es un trabajo de ficción, pero nosotros pasamos por algo muy parecido, entonces, bueno, está inspirada en hechos reales y conocíamos a un grupo de apoyo a Padres en Duelo que sesiona aquí en el DF, en la Colonia Narvarte y las invitamos, digo las porque hay más mujeres que hombres, pero en realidad los invitamos a participar y pues dijeron que sí, felices de la vida, vinieron, jugaron con nosotros, así que dentro del contexto de la película hay un grupo verdadero de Padres en Duelo y hay una tanatóloga que trabaja en ese grupo, más bien que sesiona junto con ese grupo porque a su vez ella misma perdió dos hijas, ¿no? ¿Iban con guión estos papás y mamás o más bien era su experiencia propia contada a la pantalla grande? Pues mira, la película como tal sí tenía un guión, toda, estaba muy bien armado el guión y yo sabía lo que quería buscar con ellas, pero no les hice aprenderse nada, ni nada más bien les sugería cosas y en algún punto hasta solté al grupo como para que sesionara, si ellas querían y empezó a suceder ahí la magia, ¿no? Y yo pues lo rescaté para la película lo que pensé que era mejor para la película, ¿no? Y la escena de las ballenas, ¿qué tal? ¿Cómo la lograron? ¿Cómo la armaron? Pues fue, mira, realmente fue muy mágico. Como te decía, la película trata de ese viaje interior, ¿no? De estar en un debate de... porque cuando pierdes un hijo el dolor sí es realmente atroz, ¿no? Y hay un debate interior en el que uno tiene que decidir o no quedarse en el mundo. Nuestro personaje, Lucía Alfaro, que es una guitarrista clásica que de hecho no puede tocar, no puede ejercer su trabajo, pues tiene este viaje interior a lo largo del cual descubre que a pesar de haber perdido un hijo, que es el miedo más terrible que tenemos todos, te puedes quedar, te puedes quedar en el mundo y además te puedes quedar bien cambiando de mirada. Y parte del asunto, pues es como el rito de entregar a tu hijo, de pasar por el funeral en el sentido más ritual, ¿no? Y entonces ella decide ir a hacerlo a un lugar especial donde juegan las ballenas y hay como todo un asunto ahí muy bonito. En el momento, tuvimos el enorme regalo de la vida de que vino una ballena de más de 16 metros con su ballenato a jugar con nosotros y entonces logramos cosas así, de manera espontánea. Logramos cosas muy inesperadas y muy lindas que si van a ver la película lo verán. ¿Te dijo algo la vida con esa experiencia? Yo creo que sí, yo después de Sinton y Sonia tuve muchos años que estuve intentando filmar guiones que escribía con otra gente, proyectos de derechos, de novelas, cosas, y de pronto esta fue mi segunda película y salió todo de manera muy natural. Entonces la vida me ha estado diciendo de mil maneras, esta era y lo tuyo es lo sencillo, ¿no? Lo tuyo es lo chiquito, lo íntimo, lo personal, lo que no implica grandes éxitos, ¿sabes? Sino todo como muy genuino y muy como de diálogo con la gente de manera muy honesta. Entonces, eso. Oye, ¿cuenta la historia de alguna manera de nuestro país? ¿De cómo está México en estos días? Mira, propiamente no, o sea, no es decir, no cuenta el estado en el que se encuentra México, pero sí creo que la gente que lo vivimos, que vivimos el México como está hoy, nos podemos acercar a esta película y encontrar como un espacio de reflexión y de desahogo, ¿no? Incluso como de inspiración para saber qué hacer con este México, ¿no? Si tú has tenido la terrible, pues el asunto de haber perdido a alguien en este México, dentro de estas N mil familias que han perdido seres cercanos, la película lo que sí ofrece es una mirada distinta, es un ¿qué hago con esto, no? ¿Cómo lo reacomodo? ¿Cómo puedo seguir aquí con esta cosa terrible? Y entonces creo que la película, o por lo menos eso me dice la gente, inspira a qué hacer con eso. Y eso me parece que sí está padre, porque sí ofrece una puerta. ¿Según tú, qué pasa cuando morimos? Híjole, bueno, según yo, no se acaba esto. Esto es un sueño. Esto no es, o sea, digamos, en realidad esto no es lo que aparenta ser. Entonces, lo que sucede después, pues es muy relativo, porque en cierto sentido, por lo menos como yo lo veo, realmente lo que haces cuando dejas de estar en este sueño es quitarte una pijama, ¿no? Oye, hay que decirle a la gente que el agua no tiene nada. Estamos sobrios, cuerdos con lo que estamos diciendo. Ah, sí, ¿eh? Esto es agua, agua vil. Agua pura. Pura. Entonces, ¿qué es la realidad? Si esto es un sueño, ¿cuál es la realidad? Bueno, híjole, ya nos vamos a poner, pero bueno, ok, asumo el reto. Si esto es un sueño, la realidad es tu parte más genuina. Y tu parte más genuina probablemente no tenga cuerpo, por lo tanto probablemente no tenga las experiencias que tuviste en la niñez cuando creciste, que te impactaron de forma que generaron una personalidad específica. Entonces, en ese sentido, mi parte más genuina no sería Harry, no sería director de cine, no sería alguien que perdió una hija. Sería un ser que es perfecto ya, ¿no? Es una entidad que es perfecta y que no es perfectible, que es perfecta de por sí, ¿no? Con todo y esos quiebres que de repente te pone la vida... Es que la vida no es esta, desde esa perspectiva, ¿no? La vida es esta siempre y cuando tú tengas cuerpo y la veas a través de los cinco sentidos, entonces parece que tú y yo estamos hablando aquí, teniendo un diálogo, dos seres separados, ¿no? Yo pienso que en el fondo, 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 y, pero pues, digamos, desde este sueño es un poco difícil poderlo ver, digamos, o poderlo experimentar, en realidad no está sucediendo este diálogo y en realidad nosotros ya somos una sola cosa, digamos, y estamos completamente liberados del dolor, de este sueño, de que te duelan las piernas en la mañana o de cualquiera de esas cosas, porque en el fondo este cuerpo solo es una representación mental que nosotros estamos formulando, algo así. ¿Y cómo llegaste a este punto? ¿En una doctrina, religión, siempre fuiste así? No, pues no, yo he estado como completamente embebido en este asunto, como todos, ¿no? Y pensándome debería comprar un coche nuevo, y qué onda con mi novia que ya volví a tronar, y qué onda con tal, y qué dolor y qué sufrimiento. Claro que siempre he buscado, ¿no? Y hay prácticas y asuntos que me han interesado mucho. ¿Cómo cuáles? Y he hecho viaje, bueno, particularmente me gusta mucho el zen, ¿no? Me gustan muchas tradiciones, muchas, incluso las más occidentales también me han llegado a interesar mucho, me interesan las religiones en general, y las prácticas, me interesa aterrizar eso también a un asunto práctico en el que puedes experimentar cosas, si no siento que no tiene tanto chiste, ¿no? Pero después de pasar por la experiencia de perder un hijo, te deja en un lugar tal, pienso, que o creces mucho en este sentido de lo que estamos hablando, es decir, cambias de mirada y yo ahora me pongo del lado donde están ellos, y entonces veo para acá y entonces veo que hay todo otro asunto que antes no había visto, o literalmente te lleva a pifas. Yo me acuerdo muy bien, Zita Chao, que es una etanatóloga maravillosa y es un ser maravilloso que sale en la película como parte de este grupo al que hacías referencia hace un momento, nosotros hablamos con ella los primeros días después de nuestra pérdida, y me acuerdo muy bien de algo que nos decía, yo le preguntaba, porque el dolor de verdad, no puedes creer ese nivel, hay una cosa que sientes que está enterrada aquí, yo le decía, oye, esto de veras se me va a quitar en algún momento, entonces es que es insoportable, y ella me decía, sí, yo perdí dos hijas, y mírame, estoy entera, sí se puede, lo que sí te digo es que si tú crees que esto es lo único que hay, y que tú le apuestas al mundo de lo material, y a ir por el coche, y la carrera, y el no sé qué, vamos a ir cambiando de lugar porque así no se va a poder tan fácil. Y sí fue así. ¿Encuentras este momento de paz, de tranquilidad, de la vida no me debe, yo no le debo, ¿ya llegaste ahí? Sí, pero también es un trabajo cotidiano, porque la mente nuestra es muy compleja, es como un chango que no para, ¿no? Es como si soltáramos un chango salvaje aquí, pues va a romper la lampa, o sea, va como loco, ¿no? Entonces, hacer lo que se quede aquí contigo, y tranquilizarlo, que se dé cuenta que en realidad el asunto no es tan terrible, cuesta, y es un trabajo diario, diario hay que volverlo a traer, y a volver a hacer ese, ¿no? Como trabajito para mantener, digamos, un estado de cierta plenitud y cierta paz, aún en los movimientos naturales que tiene este sueño. Este sueño se mueve todo el tiempo, nada está quieto, y eso es de las cosas que hay que entender, ¿no? Todo se está muriendo todo el tiempo. A veces cuando vamos al cine no entendemos lo que quiso decir el director, el guión, la película, nos quedan muchísimas dudas, sin embargo, ya había sido ampliamente recomendado El Sueño de Lu, y supongo que ahora con esta explicación y conociéndote más de cerca, te agradezco mucho... No, hombre, gracias a ti. ...esta oportunidad, vamos a ver de manera muy diferente El Sueño de Lu. Acompáñenme a una pausa y ahorita regresamos con ustedes, no le cambien. Las historias que usted verá a continuación están basadas en hechos reales, para la desgracia de muchos. Yo sé que usted fue la persona que se puso a disparar. Confidencial. Todas las emociones. TBC. Se siente. Quitamos la censura y le pusimos testosterona. La mejor información de espectáculos está aquí. Hablar a lo macho. Lunes a viernes. Diecisiete horas. Es atrevido. Todas las emociones. TBC. Se siente. Este martes. ¿Qué quieres? Si decides quedarte en esta casa, yo te voy a cuidar. No voy a permitir que Esteban atente contra ti. ¿Has visto a Alma? Sí. ¿Y? Me voy a casar con ella en cuanto quede divorciada de tu prima. ¿Cuándo mi hijo se va a dar cuenta que su vida al lado de esa mujer es una eterna agonía? Alma Indomable. Martes once treinta horas. Solo por TBC. Se siente. En diciembre, Cableguía. Tus series favoritas de Disney Channel ahora todos los días. Cocina francesa en TV Saint-Mont. El canal francés para ti. KW se pone muy pesado con Dying Your Head. Todo sobre el metal. Cableguía de diciembre. La mejor forma de ver televisión por cable. Este martes no te pierdas la Casa de Mujeres en TBC. ¿Cómo reconciliarte con tu autoestima? Aquí lo platicaremos. Julia Borbolla nos dirá cómo motivar propósitos de nuestros hijos. Y grandes amigos nos visitan. El grupo Yaguaru. Claro que sí, en la Casa de las Mujeres. En TBC. Todas las emociones. TBC se siente. El culto a la fuerza desmedida. El templo del exceso. Piensa en grande. WWF. Lucha libre. Miércoles dieciocho horas. Es espectacular. Todas las emociones. TBC se siente. La imaginación es el cobre de tesoros para hacer cosas increíbles. Nosotros te ayudamos con los pequeños detalles. Espacio creativo. Lunes, martes y viernes. 14 horas. Todas las emociones. TBC se siente. Un espacio necesariamente verde. Dale media hora al planeta. TBC en ambientales. Lunes a viernes 14.30 horas. Es objetivo. Todas las emociones. TBC se siente. Estás viendo Galería VIP. Gracias por seguir con nosotros en esta charla con Harry. Y después de Sinton y Sonia, ¿cómo fue? Fue tu primer largo. Este, ya te habías acercado al mundo de las telenovelas. Habías hecho otro tipo de cosas. Pero en este largo, ¿cómo fue esta transición de hacer todo para una pantalla chiquita y de repente para una pantalla grande? Pues la verdad fue muy divertido. El Sinton y Sonia era una película que se me había quedado casi desde la adolescencia. Escribimos un amigo y yo, un amigo que de hecho es un gran poeta, Luis Felipe Fabre. Y yo nos sentábamos a divertirnos y nos divertimos mucho burlándonos de nosotros mismos. Y era una película muy lúdica, muy adolescente, pues, que se fue tardando en hacerse. Entonces, lo que fue chistoso es que quizá al momento de yo filmarla ya no necesariamente era la película que yo hubiera elegido filmar en ese momento. Pero fue muy divertido. Yo creo que fue muy gozoso. Los actores, descubrí como todo un mundo de relación con los actores que de hecho han detonado que a mí me interesa muchísimo la actuación. Yo mismo actúo ahora y es algo que me apasiona. Y creo que mucho lo heredé de todo este lindísimo vínculo que tuve con gente como Juan Manuel Bernal, con Cecilia Suárez, con Moni Huarte, que es un amor, con Úrsula Pruneda, precisamente. Entonces, como todo ese mundo que se generó ahí me fue tan bonito que, bueno, me cambió un poco la manera de ver mi propio oficio. Oye, pero siempre te llevas algún premio. Sinton y Sonia recibió el premio del público en el Festival de Cine de Guadalajara, ¿no? Así es. Es interesante también ver qué dice el público, más allá del ojo crítico, los expertos, etcétera. ¿Qué dice la gente de cómo planteas tú la vida a través de la pantalla grande? Y también en 2005, el corto La Cola Entre las Patas. Sí, bueno, hice dos cortos entre Sinton y Sonia y El Sueño de Lu, hice un par de cortos que sí ganaron muchos premios, los dos dentro y fuera de México. Incluso el Short Shorts, sí. Claro, sí, uno en Short Shorts, luego otro fue a Biarritz y uno de los dos ganó un premio en Biarritz, que es un festival importante. Y viajaron mucho, otro ganó en Uruguay, en Ecuador, en muchos lugares. Entonces, los dos ganaron Guadalajara, Morelia también alguno ganó, ya me pierdo un poco, pero sí, nos fue muy bien con esos cortos. ¿Te la esperabas de repente llegar a Japón, a Francia, etcétera y que tuvieran ese éxito? Pues no, la verdad no, porque yo los hice porque, la verdad la experiencia con Sinton y Sonia fue muy particular, porque por un lado me divertí mucho, por otro lado fue muy duro, teníamos muy poco dinero. Y luego la gente, la crítica en particular agarró un lado de la película, no sé muy bien por qué y tal, y la verdad es que se le fueron encima con mucha, hasta parecía como, no sé, fue muy fuerte porque hablaron muy mal de la película, la crítica de cine en general. Entonces fue muy duro, entonces yo como que no estaba muy preparado para eso en ese momento y tuve que hacer estos dos cortos un poco como para rehabilitar mi relación con el cine, porque el corto, pues no tienes prensa, no importa nada de nada, entonces fue muy libre y no esperaba para nada eso, la verdad. ¿Cómo se mantiene un director justo cuando está entre la crítica especializada del cine y de repente te pueden deshacer y tú quieres seguir produciendo un determinado tipo de película o de corto? ¿Cómo mantienes lo que quieres hacer con lo que se vende y lo que te respeta la crítica? Yo creo que tienes que entrarle al juego de cómo funcionan las cosas en el cine, ¿no? Y saber que claro que es importante que los críticos hablen bien de tu peli, pero que si te hablan mal tampoco es grave, ¿no? Y pues lo que es para ti es para ti, lo que no es para ti no está escrito para ti. Hay que entenderlo desde la perspectiva de que es un sueño y no tomárselo muy en serio que digamos, porque si no, si empiezas a hacer cine desde un lugar que no te va a dar tanto, ¿no? Si tú empiezas a hacer cine para ganar festivales o para que te traten bien los críticos o para hacer mucha taquilla o para lo que sea, se puede, pero yo pienso que te vas a divertir un poco menos y te vas a tomar muy en serio tu papel y vas a volver muy complicado lo que es más importante en esta vida. ¿Cómo deberían de definir en un futuro el cine que de alguna manera promueves y estás impulsando? Mira, hoy estamos en un momento en México muy interesante porque hay mucho cine muy distinto, ¿no? Hay mucho cine comercial, muy bien hecho que la gente lo va a ver, pero también hay un cine de corte mucho más autoral, hay mucha gente joven haciendo cine, hay gente muy relevante ganando premios importantísimos en los festivales internacionales. Yo creo que, curiosamente, ya no se habla de nuevo cine mexicano, pero creo que justo ahora es que hay realmente un nuevo cine mexicano, ¿no? Y este nuevo cine mexicano es un cine más íntimo, más honesto, más chiquito de producción y que está siendo un ruidero tremendo fuera de México. Estamos, yo creo que ahora aprendiendo y retomando cómo ver nuestro propio cine. Ya como espectadores la gente se está empezando a acercar, hay películas que les ha oído muy bien en taquilla, que no son de corte de taquilla, como la nuestra, por ejemplo, que ha tenido muchísimo éxito con el público, a pesar de que no estaba pensada para hacer una película comercial y no estaba pensada para hacer nada en especial, ¿no? Después de Lucía te le fue muy bien en taquilla, siendo que tampoco aparentemente es una película pensada para la taquilla, es una película de corte más autoral que le fue muy bien en canes, en fin. Hay todo un revuelo muy interesante, Reigada se estrena hoy o mañana este poste en Ebras Lux, a ver cómo le va, ¿no? Es muy interesante el panorama. ¿Y el público? ¿Ya estamos educados para este nuevo cine mexicano? Yo pienso que sí, porque estoy viendo que sí, ¿no? O sea, a mí me ha sorprendido muchísimo la reacción de la gente, como te decía, en función de nuestra película y de lo que he visto. Tuvimos oportunidad de estar en muchos festivales y de ver cómo la gente de pronto, por ejemplo, en el festival de la Riviera Maya, se mete a ver una película china muy compleja, ¿no? Gente que a lo mejor no es de corte hipercinéfilo y la ve y dice, wow, se deja tocar y se queda a hacer preguntas y respuestas con el director, ¿no? Entonces, este... y creo que es un momento importante para México. Creo que hay muchos asuntos culturales y de otra índole que están sucediendo en nuestro país que es importante valorar, que es importante que nos reconozcamos, perdón, mestizos, mexicanos, esto es lo que somos. Es importante que nos contemos nuestro cuento nosotros a nosotros mismos y que no sean los del sur o los del norte los que nos vengan a contar quiénes somos a través de sus maneras de ver el mundo, ¿no? Oye, ¿y entonces no le tiras como a las grandes producciones en Hollywood? Hombre, si me invitan, no diría que no. Yo como... como lo que a mí me sale de mi pluma, este... no va por ahí, ¿no? Este... pero a mí lo que me gusta es divertirme y hacer cosas y exponerme. Como... como artista, digamos, del cine, sí me sale más esto, por ejemplo, El Sueño de Luz, estoy escribiendo otra que tiene que ver con eso. Acabo de terminar una peli más... mucho más experimental. ¿El despertar del polvo? El despertar del polvo. Y... y no me ha salido algo que sea más taquillero ahora, ¿no? ¿De qué va a tratar Despertar el Polvo? Despertar el Polvo es una reflexión sobre el barrio mexicano, ¿no? Sobre la... sobre... precisamente por qué... este... ¿Por qué no parece haber mucha solución a la violencia que hay en México? Este... y es una reflexión muy rara sobre eso, muy experimental y... y trabajamos mucho con gente real del Campamento 2 de Octubre, que es un barrio bastante fuerte en el sentido de la violencia y de... la profesión... este... elegida por casi toda la gente ahí es... este... pues tiene que ver con el crimen, ¿no? Pero... también hay que preguntarse por qué... por qué ellos eligen eso y entonces muchos de ellos salen en la película como con el ánimo de darle voz a... a... a eso, ¿no? ¿Sabes qué está padre? Que a veces... cuando se habla del cine mexicano, casi siempre vemos como el cine mexicano de los chavitos, adolescentes, treintañeros, casi llegando a los cuarenta, pero en su segunda adolescencia que viven en la Condesa con cierto tipo de problemas y... planteado de diferentes maneras pero... vemos en este caso... eh... despertar el polvo y también esta película de... bueno, el documental Zunkarra... Zunkarraku... Zunkarraku... que es otra parte de lo que también es México y el Distrito Federal con otro tipo de gente, cuéntanos Bueno, Zunkarraku es... es una biografía, aunque no quisiera decir que el documental es una biografía pero sí es de un gran y cercanísimo amigo mío que se llama Roberto Béjar que es... que es un... un hombre de setenta años que lleva... hace muchos años que inició la construcción de unas casas de té en el Ajusco, unas casas de té japonesas, pero se lo... se lo impuso como... como de una forma muy compleja pretendiendo que las casas pareciera que llevaban más tiempo vivas, digamos, que incluso la vida misma que él tenía entonces... conseguir el material fue muy complicado porque necesitaba conseguir madera muy vieja donde se hubiera pasado mucho el tiempo, en fin... es otro tipo de cosa y es un punto de... como de convergencia entre Japón y México y... 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 súper rico y la vida de la... de los... de los músicos clásicos, digamos, este... con corte hasta de música antigua de los sesentas en México es... está muy bonito, la verdad ¿Y continúa el pleito de los detectives salvajes? ¿O en qué estamos...? No, los detectives salvajes yo ya los solté por completo, ¿no? Este... hay una... otra casa productora que tiene esos derechos y que... no he visto que la... que la hagan este... pero yo lo solté y por suerte que lo solté porque cuando yo compré los derechos de los detectives salvajes porque me enamoré genuinamente de la novela a través de Luis Felipe Fabre que estaba haciendo una maestría en España nadie conocía la novela en México Bolaño salió de México como casi un desconocido, este... violento, enloquecido y entonces cuando yo conocía la novela no era el fenómeno que fue después después se volvió un fenómeno y le empezó a interesar a... a gente que... no sé si son grandes lectores o no pero que es gente muy, muy, muy de la tele y muy del cine y muy famosa y que empezaron a... se empezó a generar un gran revuelo alrededor de la... de la novela hizo el top ten list del New York Times entonces yo de repente... lo que yo... eh... tenía primero como un proyecto como personal y... chiquito y honesto y que se volvió una cosa gigante, ¿no? entonces cuando los perdí, porque los perdí además pues con una de estas personas, ¿no? realmente con gente muy famosa, a través de mucho dinero este... la... la... la viuda cambió de agente se fue con un agente de Hollywood o sea, todo fue como dinero, luces, prestigio y entonces yo acabé soltando la demanda porque ya... o sea... yo me voy a dedicar a lo mío y... y apareció esta peli que es otro tipo de cosa, ¿no? y estoy muy contento, contentísimo hay que fluir, vamos a la sección de los siete pecados Avaricia Avaricia... este... ¡ah! Política mexicana Todos caen... envidia Este... eh... bomba... H Ira Híjole, qué difícil Ira Eh... contén... eh... expresarla pero contenerla Gula Amarillito oaxaqueño Lujuria Rosana Arquete en los ochentas Uy... pereza Eh... pereza, esa es una buena Este... Ay, no sé por qué pensé en eso pero los líderes de los deportes mexicanos Pero no los deportistas, los líderes Soberbia Eh... destruirla a toda costa Felicidad Eh... ok, felicidad Eh... una taza de té ¿Y éxito? El sueño de Lu ¡Wow! Harry Sama, muchas gracias por estar aquí con nosotros Muchas gracias a ti Vayan al cine a ver esta película mexicana ¿Va a estar en toda la República Mexicana? A partir de ahora la vamos a empezar a exportar a toda la República Mexicana Yo quisiera hacer un rápido comercial Tenemos una página que es www.elsuenodelu.com Tenemos Twitter, El Sueño de Lu Y tenemos Facebook muy activo y muy vivo Que es El Sueño de Lu O El Sueño de Lu, arroba, no sé Pero si lo buscan como El Sueño de Lu aparece Y está muy vivo en comunicación con la gente Ahí estarán todas las funciones Ahí se ve dónde estamos, cómo, qué está pasando Disfrútenla Muchísimas gracias Harry Al contrario, muchas gracias Y gracias a ustedes por acompañarnos Vayan al cine mexicano sobre todo Pásenla bien